muy muy buenas gente que tal como a todos espero que estéis bien que la vida os trate correctamente y sobre todo como os merecéis estamos en un vídeo de salvar el mundo que os voy a explicar un poquito cómo hago yo para subir rápido de poder por así decirlo para ir potenciando lo que es el nivel del rayo de aquí arriba de acuerdo recordemos que el nivel de experiencia es el de arriba a la derecha y que tampoco se va a notar muchísimo nuestro daño y demás y fortaleza y lo que vamos a ir necesitando para estar contra los zombies muchos también lo que hacéis por ejemplo es subir directamente a cumbres y no veis que las armas 130 sobre todo no hacen el daño que deberían hacer eso es sobre todo por esto por el poder vale entonces aquí os voy a explicar pues eso un poquito como como he ido aprendiendo yo a subir de poder porque si os fijáis aquí en en bosque pedregoso a la izquierda os sale el poder que necesitéis para todas las misiones en este caso yo me encuentro suscriptores de poder 40 poder 50 que tendrían que estar a lo mejor en villatablón y valle latoso y ya están en cumbres que pasa que acceden a estas misiones por ejemplo para tener más 130 te hacen falta ojos de la tormenta una una misión por 4 de poder 76 se te va a dificultar pero ya para potenciar esas armas busquemos una por ejemplo de aventajado legendario pues seguramente que no puede hacer ni yo como esta esta yo lo pasaría bastante mal y voy con respeto no es miedo y respeto como digo siempre por lo tanto estas cositas que sólo nos dan en estos niveles os aconsejaré siempre que no vaya muy rápido que que tampoco hace falta mira y encima está de pavos y imposible al no ser una por cuatro lo mismo así que la conseguiríamos pero chicos no os toméis con rapidez del juego porque si no cuando conseguir las armas no va a servir de nada que las tengáis de acuerdo no vais a poder coger las recompensas no vais a poder hacer el daño con esas armas y cuando vayáis a estas zonas aunque sea con las armas os van a derribar porque vuestra vida y vuestra fortaleza y vuestro demás no va a ser igual que como si vinierais aquí con el poder indicado que es de 70 a 140 incluso 70 yo lo veo arriesgado yo aquí vine a cumbres con poder 80 80 90 diría yo así que eso chicos vamos con la chicha del vídeo que al final me enrollo también aprovecho para deciros muchos me preguntáis que cómo se obtiene el pico el último pico o cómo se van subiendo las cositas es aquí en mejoras vale giráis a la derecha le dais al r2 y carga el bugueo y estas son las mejoras de construcción de tamaño de mochila de almacén del pico y de salud de construcciones y de velocidad de construcción todo esto igual si sois poder 50 no vais a poder picar los materiales tan rápido como si fueras un poder 90 porque porque esta experiencia te la dan cuando haces muchas muchas misiones se va rellenando la barrita y creo que es cada cinco o diez niveles que te dan dos mejoras dos puntos de mejora llega un punto pues que los tienes todos mejorados y que te vas a cumbre si no tardas mucho en picar las cosas si no tienes todo esto mejorado por así decirlo si no tienes una salud de construcción pues te van a estar tirando las misiones todo el rato así que es normal que que vayáis un poco más débiles aún teniendo las 130 como subimos el poder entonces con dos cositas con investigar y con supervivientes por ejemplo voy a ir no voy a ir a investigar que es más rápido aquí de investigar como veis tenía 174 y me ha subido a 3.000 como ha pasado esto antes aparecía incluso aquí en el mapa pero con juegos de guerra lo han quitado aquí en el escudo el escudo por la de resistencia máxima esto lo ha metido con la nueva actualización por cierto hay que investigarlo que feliz pues eso antes aquí recogemos unos puntos de investigación o directamente aquí ahora solamente es aquí en punto en investigar los puntos de investigación que nos van a ayudar en subir en la fortaleza el ataque resistencia y la tecnología como veis aquí abajo el daño de habilidad el daño de trampas y el índice de curación nos lo va aumentando aquí el escudo el índice de regeneración de escudo todo esto es lo que nos va a hacer que luego las misiones no nos tienen tan rápido hagamos más daño a los zombies etcétera si no si no tenemos esto potenciado da igual las armas que tengamos que vamos a estar fracasando todo el rato a mí por ejemplo ahora mismo me pide 4200 de puntos y no puedo subir ningún bloque más pero cada vez que voy subiendo un bloque aquí arriba en el poder ahí arriba me va subiendo la mitad de del nivel incluso viene bastante bien porque cuando subamos todos los supervivientes es la única manera que vamos a tener de subir un poquito más el poder entonces vamos con el meollo del asunto de acuerdo que es esto de supervivientes aquí los supervivientes os aconsejo al principio si tenéis legendarios subirlos los legendarios a tope si tenéis porque tengáis irlos subiendo porque esto es lo que al fin y al cabo va a dar poder como lo vais a notar en escuadrones aquí yo por ejemplo era y completar automáticamente no no está desactivado como me pone vale perfecto yo antes era de las personas que ponía completar automáticamente activado por no entretenerme aquí tanto rato y estar dándole más caña cuando ya tienes un poder de 70 80 90 si no le has echado un ojo a esto te lo recomiendo muchísimo porque es la única forma de ir aumentando más el poder que hay que hacer aquí pues muy fácil y muy sencillo vamos a tener escuadrones este es el escuadrón de emergencias el pelotón alfa manitas como veis aquí arriba va poniendo un nombre y un y un icono por ejemplo este medicina etcétera este un avión una ruletilla a jugar una ruletilla una a bisagra no no acuerdo ahora en el nombre de esta cosilla entonces unas pesas unos guantes etcétera lo que va a pasar en este escuadrón que vamos a tener un líder siempre de acuerdo este líder lo que tenemos que hacer es que coincida el la personalidad en este caso emergencias sanitarias sería analítico analítico tiene no sé si lo veis hay como un como unas piedrecitas que todos se iluminan estas piedrecitas por mira también lo podemos encontrar en otro apuro no tengo ningún líder más analítico pero estas piedrecitas que veis aquí abajo gregson matasanos holmes se llama holmes superviviente líder poder en 270 personalidad analítico y abajo pone coincidencia de líder médico entonces al tener analítico con todos se completa la personalidad del líder y la coincidencia de líder que es médico nos hace subir el poder de este líder en cambio yo si pongo por ejemplo este que es un entrenador personal pues entrenador personal no se va a notar tanto porque aquí lo que me piden es un es un médico de acuerdo como veis aquí arriba el icono de este médico da un poco a entender el escuadrón que es de médico entonces como veis aquí abajo ya sí que me pone coincidencia de líder de acuerdo hay una gran diferencia además que nos nos duplica el poder del líder que se nota bastante y luego pues eso cada superviviente también tiene una personalidad que hay que hacer coincidir con la que tiene el líder en este caso este médico que podría ser otro médico ya os digo ahora lo veremos tiene la de analítico nos vamos aquí y lo que molaría es que tuviera tuviera todos la coincidencia de líder por ejemplo si tengo este muy chetado pero no es analítico por ejemplo le este no es analítico y está también a nivel 40 a 106 todos los demás están a 106 como veis no me da ese 114 que me dan los otros porque no tienen la coincidencia y este también ha bajado incluso porque no tienen todas las coincidencias del líder lo más recomendable por así decirlo incluso aunque no os coincidan sería poner lo más cheto que tengáis vale no por ejemplo en este caso sí que sería analítico me coincidiría en todos pero no no es legendario como veis tiene un nivel 20 que tampoco es mucho pero no puede aumentar muchísimo más entonces lo que pasa aquí que sí que me da la bonificación de coincidencia de líder incluso tiene su propia bonificación como veis de regeneración de escudo que esto es un plus a las misiones entonces viene bastante bien lo que os recomiendo entonces es poner sobre todo los líderes con los supervivientes legendarios y luego ya ir mirando las coincidencias del líder porque aquí tampoco se va a notar mucho lo que se va a notar más es aquí de acuerdo en el líder entonces simplemente con que pongáis la personalidad del superviviente coinciden que coincida con la del líder lo vais a notar un poquito pero por ejemplo vamos a uno que tenga a lo mejor mira este le tengo incompleto y le tengo le tengo por subir lo que hay que hacer aquí por ejemplo pues es lo mismo encontrar supervivientes que tengan la misma coincidencia en este caso creo que tengo mira por aquí tengo uno verde tengo poder ahora mismo 113 si le pongo este me va a bajar porque está bastante más más nivel por debajo que el anterior entonces qué va a pasar si le subo tiene tres estrellas va a dar lo mismo entonces no me va a dar tanto poder como me da un legendario por lo tanto recomiendo intentar coincidir si podéis por ejemplo este me daría dos dedos de coincidencias este también me daría bonificación como visa abajo de personalidad soñador aparece bonificación del escudo daño de habilidad pues es mirar un poco que os interesa en este caso mira tengo dos de escudo ahora mismo puestos que son este y este o sea que ya tengo la bonificación de escudo me conviene más poner daño daño de habilidad seguramente entonces eso ir subiendo los supervivientes y si podéis poner los legendarios yo en este caso por ejemplo este mítico donde tengo no le tengo subido del todo le voy a subir a 106 y como veis el poder me está aumentando esto es por porque es la única manera que hay más sencilla y más rápida de ir subiendo el poder de acuerdo por ejemplo este este lo que voy a hacer que tengo también algún que otro superviviente haciendo 30 le vamos a subir ahora a 130 vale a su poder máximo como veis ya estoy en 114 y sigue subiendo bastante al ser un líder recordamos que se duplica el poder en este caso vamos a llevarle a nivel 50 y ya nos acercamos y como veis tiene poder 135 si nos vamos aquí pone 270 al ser coincidencia con líder pues se nota bastante la verdad y subido un nivelito de haber puesto haber puesto a ese luego también importante para para poder alcanzar el nivel máximo que sería ahora mismo 131 es muy importante tener todos los supervivientes legendarios como en este caso afortunadamente lo tengo yo tener todos los líderes míticos como como los tengo yo y además de que estén a su máximo poder eso no lo cumplo yo tendréis que completar unas misiones que están en valle latoso me parece creo que algo al final de villatablón así en valle latoso me parece recordar unas misiones secundarias que serían para para este del superviviente y y está de aquí de acuerdo la carolina y yo él me parece que se llamaba si yo él estos dos héroes este te le dan por visitar su taberna me parece varias veces en las misiones y ésta te la dan por recoger unos objetos por las casas mirarlo bien porque son dos supervivientes míticos que no podréis subir al 131 si no tenéis estos dos supervivientes además de lo antes mencionado si no tenéis en los escuadrones por así decirlo tal y como lo veis no se podrá subir al 131 de acuerdo son unos unas claves del juego que por mucho que vayáis a cumbre si tengas armas 130 si no tenéis unos escuadrones de supervivientes dignos por así decirlo pues por no podréis conseguir ese ese daño de armas así que por eso este consejito por eso este vídeo chicos así que espero que os haya gustado espero que eso yo he ido aprendiendo porque ya os digo que hasta el poder 70 o así no no tenía todo esto en automático o sea no tenía absolutamente nada hecho tenía por aquí verdes morados de más hasta que un día hablando por con la gente disco ahora hablando con la gente de comunidad como siempre me hicieron ver un poco lo de las coincidencias de habilidades y bueno las coincidencias de habilidades como veis tampoco tengo ninguna completa no es muy importante pero hacer coincidir los supervivientes con el líder y que todos sean legendarios y míticos se nota bastante para conseguir un poder que podéis hacer las misiones de cumbres la verdad así que bueno chicos simplemente era esto espero que os haya encantado el vídeo que os haya servido y yo os haya aclarado bastante cositas seguramente se vengan más vídeos así para intentar ayudaros en cierta medida de lo que se pueda del juego porque para eso estamos para eso está abajo en la descripción en todos los vídeos podrás encontrar el enlace a discord para unirte a nuestra comunidad y que puedas pedir ayudas en misiones ayudas en escudos ayudas en en estas cositas y demás así que bueno chicos también nos recuerdo que muchísimas gracias a todos los que ponéis el código 100 h en la tienda porque al fin y al cabo para luego battle royal nos ayuda muchísimo si lo tenéis puesto para que nos lo concedan ya las privadas que tengo unas ganitas de jugar con vosotros pero lo recuerdo casi siempre ahora también aprovecho así que con esto me despido chicos espero que como he dicho antes os haya encantado el vídeo si es así dejar un fuertísimo like y nos vemos en los siguientes chao chao